Elecciones 2018 El candidato a la jefatura de gobierno del Partido Humanista, Marco Rascón, firmó ante académicos y alumnos del Instituto Politécnico Nacional un acuerdo para el cuidado y suministro de agua en la Casa de los Capitalinos. La representante de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, se reunió con desarrolladores de la vivienda, con quienes se comprometió a simplificar los trámites para las licencias de construcción y desaparecer instituciones que duplican las funciones. Por la tarde, acudió a diferentes zonas de la delegación Gustavo Amadero, donde dio detalle de su propuesta a favor de la capital mexicana. Miquel Arriola, del Partido Revolucionario Institucional, prometió reparar escuelas y viviendas en Iztapalapa al recorrer la zona. Asimismo, platicó con integrantes de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, con quienes se comprometió a acabar con la complicación de los trámites a los que se enfrentan y agilizarlos de manera digital. La aspirante del Partido Verde Ecologista, Mariana Boy, realizó un recorrido por el mercado de Tacuba, donde prometió a los locatarios reforzar la vigilancia para disminuir los asaltos en la zona. Lorena Osornio, candidata independiente, platicó con jóvenes universitarios a quienes aplaudió abrir espacios de diálogo y explicó su propuesta enfocada en las tecnologías de la información. Purificación Carpinteiro, del Partido Nueva Alianza, señaló a través de su página de Twitter que son necesarias políticas públicas de inclusión social que reduzcan el círculo vicioso pobreza-trabajo infantil y mejorar las condiciones en las familias. Seguridad y tranquilidad en las calles de Xochimilco fue lo que propuso la candidata Alejandra Barrales de la Coalición por la Ciudad de México al frente al realizar un recorrido por la zona. Notimex